¡Hey! ¿Qué tal Zapatilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Tutor Lunes de UNDERLAB Como recordarán estamos viendo lo que es Graffiti 3D Así que hoy les traigo un paso a paso de cómo fue que realicé esta pieza que pueden ver aquí atrás Así que como es un capítulo bastante largo, vámonos directo con el contenido Así que, ¡a mancharnos las manos! Bueno bandita, como se pueden dar cuenta ya marqué todas las formas con el color negro Ahora lo que voy a hacer es utilizar este tono de azul que va a ser como la sombra Para meter toda la sombra que va en la parte inferior de los objetos A la mayoría de la banda le gusta colocar la sombra directamente aquí como si estuviera sobre la pared del objeto A mí no me gusta tanto, pero bueno, lo vamos a hacer en este caso Y lo que tengo que hacer es con el tono oscuro meter esta sombra Vamos a meter esta sombra, pero si se dan cuenta entre este tono y este debe haber otro Entonces voy a colocar este primero, no importa si lo degrado o no Simplemente me va a servir como escaparate para poder tener mayor limpieza Me va a permitir borrar, me va a permitir cortar muy bien los objetos por la parte exterior Lo cual me va a ayudar a mejorar la limpieza Si se dan cuenta se ve un contraste bastante marcado Primero porque no lo he degradado y segunda porque si hace falta un tono intermedio Entonces simplemente lo necesito ahorita así Recuerden que el aerosol siempre va a ser sucio, siempre va a brisear Entonces tenemos que planear siempre la pinta de tal modo que esa brisa nos ayude y no nos perjudique En este caso al final vamos a meter este tono intermedio y se van a dar cuenta que nos va a ayudar a terminar el trabajo Ya que tengo esta sombra marcada lo que voy a hacer a continuación es empezar con los objetos Muchos se preguntan por cual debo empezar, híjole depende de muchas cosas Tienes que desarrollar esa habilidad porque por ejemplo yo voy a empezar con esta pieza Que es un bloque rectangular Si recuerdan el capítulo anterior Les hablaba un poquito de que forma se encontrábamos Bueno, este bloque lo que tiene es que está en la parte de atrás Está en el último plano Entonces me sirve Después que voy a hacer pues la letra E Ok Pero que pasa que la letra E en la parte de atrás también tiene una forma de la X Entonces voy a tener que hacer antes esa patita que la E Y después de la E voy a hacer esta forma Este como bloque que está aquí incrustado dentro de la E Entonces no hay como tal una regla sino que tienes que ir pensando Cual vas a meter primero y cual después También lo que tenemos que determinar pandilla es desde que punto está llegando la luz Nosotros ya hicimos eso en el boceto Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es replicar esos degradados Pero en este caso estoy tomando en cuenta que la luz le esté pegando de frente Y desde un ángulo como de 45 grados desde arriba Entonces voy a hacer esa iluminación Y vamos a empezar con entonces con el bloque Si recuerdan esta forma Entonces empezamos con la tonalidad 3 Estas son las mutas que les digo que siempre quedan Que en este caso no nos van a importar mucho Porque por eso puse esta base azul Una vez que yo termine de dar los efectos Con este tono azul voy a cortar aquí Y se van a eliminar todos estos defectos También se trata pandilla de que ustedes decidan hasta que punto van a oscurecer su forma En este caso no lo voy a hacer tanto Es decir este va a ser mi tono más oscuro Y lo único que tengo que hacer es degradarlo lo mejor posible Y listo Se dan cuenta no estoy preocupándome por esto ni por esto Porque al final cuando haga este corte de aquí Con este azul se va a eliminar Y cuando haga los tonos de aquí también va a pasar lo mismo Acuérdense que primero voy a poner este tono que va a ser el más claro En este que va a ser el tono medio Y entre estos dos voy a abriciar un tono que va a unir los dos Ya puse el tono marfil que es un amarillo muy claro Y en esta parte algunos acostumbran meter una línea de tono claro Es más como en el estilo de plástico 3D plástico En este caso no lo voy a hacer así Porque este es un estilo digamos pastel Pero si ustedes quieren aplicarlo pues adelante De todos modos lo vamos a ver en el siguiente capítulo Ya que metimos este tono Vamos ahora a meter el que está en medio Que en este caso es un amarillo canario Únicamente degradándolo De esta manera Vamos a hacer la corrección ya de esta forma Para que quede bien definida Entonces si ustedes lo quieren hacer Que padre si quieren dejarlo así Un poquito briseado en las orillas Pues también ¿no? Ya es decisión de cada uno A mí realmente siempre me han gustado Que las piezas queden bien bien detalladas O lo mejor posible Entonces voy a empezar a cortar Con el tono más parecido a mi color de fondo Que en este caso es este Simplemente con brisa lateral voy a cortar Para empezar a limpiar toda la forma En esta parte de aquí Pues recuerdan el tono oscuro Que metimos en un principio Especialmente para que después Yo pueda hacer este corte Y dejar lista mi forma ¿Por qué lo metí antes? Y no esperarme hasta este momento En que lo voy a ocupar Porque entonces aquí ya nada más Tengo que meterlo donde se necesite En caso contrario Tendría que preocuparme mucho Por no deformar lo que ya hicimos Por no ensuciarlo ni encimarlo Entonces es más práctico Así ya quedó en la parte de atrás Y únicamente cuando necesito limpiar Lo hago donde se necesita No en toda la forma A la hora de hacer correcciones La mayoría de las veces Se ensucia más en la parte de abajo Que de arriba Obviamente esto es porque el aerosol La suciedad que avienta estas motas Pues obviamente caen No van a flotar Entonces siempre se va a ensuciar más En la parte de abajo Para finalizar Ya nada más voy a colocar Un poquito aquí de sombra Porque siento que No se va a notar mucho Entonces simplemente hago esto La siguiente forma Creemos que va a ser La patita de la X Que está en la parte de atrás de la E Entonces hay que analizar Qué es lo que vamos a hacer De entrada aquí debe llevar sombra Aquí también Porque es donde está cayendo La sombra de la E Pero en esta parte debe haber luz Y en esta parte de aquí Vamos a degradar de tono oscuro A un tono medio Porque no le está golpeando Directamente a la luz Sin embargo Pues sí necesitamos que Que se vea el doblez Se dan cuenta Nuevamente no me preocupe Por esta forma de aquí Porque en cuanto seque Vamos a hacer el corte Con el tono de arriba Y va a quedar totalmente cubierto Entonces ya que tengo El tono oscuro Voy a aprovechar Para marcar las sombras De esta parte de arriba Aquí como es un objeto Muy muy pequeño Sí está costando algo de trabajo En formas más grandes Es mucho más fácil Pero realmente aquí tenemos Una mampara de un metro de alto Entonces imagínense De qué tamaño Es esta pieza Que estoy haciendo Vamos a empezar con la E Y lo que tenemos que hacer primero O yo recomiendo que hagamos primero Son todos los huecos Por ejemplo Este de aquí Que corresponde a la cabecita De esta forma Que tiene una punta Que tiene aquí arriba Y sobre todo Este de aquí El hueco de la E Es algo difícil Realmente trabajar En manta No se crean Rebota toda la pintura Como que no se adhiere Como si fuera un Un muro Entonces sí nos cuesta Lograr la limpieza Que queremos Pero bueno Ok En lo que seca esto Voy a trabajar En esta punta Que si se dan cuenta Queda atrás de la E Entonces sería como que Más conveniente Hacerlo de una vez Lo que voy a hacer es Terminar bien esta sombra Degradarla bien Para que me quede En un solo trazo Esto y no tenga que andar Corrigiendo tanto Bueno Voy a briciar un poco esto Ok En esta punta Voy a colocar Primero el tono claro Voy a briciar Un poquito más de oscuro aquí Para que me ayude A separar Este volumen De este Porque si no Se va a ver Completamente igual Pues no va a tener Chiste esto No va a tener La tridimensionalidad Lo voy a dejar así La idea de pintar esto En manta bandita Pues es que Ahora que se cumplan Ya los 500 Suscriptores Que lleguemos a los 500 Suscriptores Pues vamos a regalar Estas mantas Así que pónganse truchas Que ya Ya mérito Llegamos a los 500 Voy a empezar Con los volúmenes Que en este caso Es aquí Que verá en sombras Y esta como cuñita Que va a ir Un poco más iluminada Porque si recordamos Que la luz Está llegando En este ángulo Pues obviamente Tiene que quedar iluminado Le va a pegar ahí Directo Pero automáticamente Tenemos la sombra Que el mismo objeto Proyecta Entonces va a haber Un corte de luz ¿Cómo lo vamos a hacer? En lugar de explicárselo Mejor lo voy a pintar Porque si está canijo A explicarlo Entonces pongan Mucha atención Ahora lo que voy a hacer Es ir con esta sombra Para cerrar En esta parte de aquí Ok, ahora lo que voy a hacer Es ya cerrar Esta forma aquí Voy a colocar también Un corte de luz Por eso puse Esta forma de aquí Lo rellene de este tono Y obviamente No va a tener La misma iluminación Que aquí Porque pues está Un poquito más abajo Entonces le voy a dar Un tono abajo Para que sea El tono más claro Voy a hacer el corte De este modo Y así vamos a fusionarlo Con el tono del medio Ok, ya terminamos Esta parte de aquí abajo Ahora en teoría Tendríamos que cerrar Con esto Pero Resulta que esta es Una forma clave ¿Por qué una forma clave? Porque va A hacer Que se fusionen Todas las formas Que se fusionen Todos los efectos Va a ser la última forma Que vamos a pintar Y va a ser La que va a dar ya El resultado final Entonces Para poder hacer Esta forma Tenemos que terminar Varias antes De entrada Tenemos que terminar La X Que está en la parte de atrás Pero para terminar Esta X Tenemos que terminar Esta forma Que está atrás De la X Tenemos que terminar Esta parte de la X Que está atrás Tenemos que terminar La punta de la E Y tenemos que terminar Este inserto Hacemos todos Estos elementos Y hasta el último Colocamos esta forma Y se van a dar cuenta Que va a ser La que va a cerrar El lado derecho De nuestra pieza Y se van a dar cuenta La que va a cerrar Gracias por ver el video. 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 Y así ha quedado formada ya nuestra X. Y aquí hay una situación. Voy a corregir de una vez la forma. Y ahora sí, con el tono oscuro, voy a meter el corte de luz. Y voy a degradar la parte de abajo. Y aquí hay una 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 parte de abajo. Esa es la parte de abajo. sommes la parte de abajo. Y aquí hay una parte de abajo. Y aquí hay una parte de abajo. Y aquí hay una de abajo... ¡Gracias! 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 Ya que termine toda la pieza, pues lo único que me resta hacer para que quede totalmente limpio, pues es brisear como les decía con el tono medio, para unificar ya el fondo con la sombra, y queda lista nuestra pieza. Bueno bandita, eso es todo por hoy, espero que esta información les sea de utilidad y les ayude a mejorar su técnica, recuerden que la práctica es la que hace al maestro, así que hay que practicarle muchísimo y pues bueno, en este momento estamos viendo lo que es el estilo de graffiti 3D en pastel, vamos a ver después lo que es plástico, metal, orgánico, así como variaciones en las tonalidades y en la iluminación, vienen cosas bien interesantes, así que no se desconecten, no olviden darle like al video, suscríbanse al canal, comenten a toda su banda, y pues déjenos también sus comentarios y sus dudas en nuestras redes sociales, yo soy Víxer, esto es Underlab, nos vemos en la siguiente patilla, paz!